Arriba San Lorenzo Arriba San Lorenzo A bailar chicos, a bailar aquí Arriba San Lorenzo A bailar los bailar chicos I love to keep me going baby I've got my eyes in order to see you Let's go Si, si, si See my dream around To, si, si See my dream around Si, 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 si my dream around Si, 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 si my dream around Arriba San Lorenzo 248 Soltando Soltando I take your life From the river nowhere On my own Like chanson boy I didn't see I'm playing all the action I just found It's gone to business I don't know Take your life I'm leading me, all I Need you need That carries on ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Desde Londres a San Lorenzo Saltando en el fondo 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Por supuesto, ¿verdad? Pero vamos a hacer ahí primero una prueba. Lo que yo grito, ustedes gritan, ¿ok? Voy primero. Muy fácil, ¿ok? Pero todos tienen que gritar. Acá todos, hasta allá, hasta el fondo. Ahí va. Hey, hey, rock and roll. 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 Rock, rock, rock and roll. Hey, hey, rock and roll. Out of the morning and out of the school. The club is kicking the globe and roll. Oh, American, he's in the back of the past. You're starting your eye, your heart in the past. You're walking your finger right down to the corner. Yeah. The guy behind you will leave your lungs. Ring, ring, roll the beer. You're cooking this kitchen, you shouldn't sell. You're walking your dirty fucking seat. You're walking your dirty fucking seat. Rock and the cards will not be your book. Man, you just need to know who my shit a lot. Open up, hey, 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 hey. Hey, 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 rock and roll. Hey, hey, rock and roll. Hey, hey, rock and roll I believe rock and roll I believe rock and roll Hey, hey, rock and roll Hey, hey, rock and roll Rock, rock, rock and roll Rock, rock, rock and roll Hey, hey, rock and roll A bailar is a twist, twist Come on, let's twist again Like with the glass on it Yeah, let's twist again Life will be right here But you'll read And that way Where you'll leave me, honey Yeah, let's twist again Dreaming time is here Yeah, rock and roll And I won't go again Oh, take me Make me know you love me So, come on Let's twist again Like with the glass on it Yeah, let's twist again Dreaming time is here Yeah Yeah Yeah, rock and roll And I've been down We're going in Oh, take me Oh, take me Make me know you love me so Oh, come on Let's twist again Like with the glass on it Yeah, let's twist again Dreaming time is here Arriba Hey, 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 hey Close your eyes And I kiss you Tomorrow I'llGH you ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Porque yo también fui público y estuve ahí abajo mirándole a los hobbies Y tenía 15 años, 16 años Y hoy estoy aquí, ya grande, cantando esas canciones con las que empecé a los 18 años Ustedes se pueden imaginar esa emoción que siento yo y que sentimos acá con mis compañeros Especialmente con Luis, que también es ex integrante de los hobbies Bueno chicos, vamos a cantar esta canción y vamos a despedirnos con estos dos clásicos de los hobbies ¡Arriba Paraguay! Despierta el día, un sol radiante A ver, que nos ha... El río ¡Qué alegría! ¡El sol! Roja la tierra Verdes praderas El amanecer nos canta su esplendor Y en primavera Soñando está El amor que maravilla ¡A ver todo el mundo! ¡A ver todo el mundo! Corazón, el amor que maravilla ¡Arriba, San Lorenzo! Y Paraguay, para ti esta canción Y Paraguay, como tú no hay otro igual ¡Arriba, San Lorenzo! ¡Arriba, San Lorenzo! Y Paraguay, como tú no hay otro igual Mi Paraguay para ti es la canción Mi Paraguay como tú, no hay otro igual Buenas noches, ha sido un placer estar con ustedes Y con este clásico nos vamos Con la piel, color de bronce La vi pensando y hablando con el sol Era la imagen del verano al lago azul En San Bernardino su mirada me dio la luz Días de ilusión navegando hacia el sol Nacía lentamente el amor En San Bernardino su mirada me dio calor Todo el mundo saltando, vamos San, San, San Bernardino Tu arena al lago azul, verde o el amor Tu sol, el verano, yo tu amigo Te digo jamás te voy a olvidar San, San, San Bernardino Tu arena al lago azul, verde o el amor Tu sol, el verano, yo tu amigo Te digo jamás te voy a olvidar Vamos San, 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 San Lorenzo Tu arena al lago azul, verde o el amor Tu sol, el verano, yo tu amigo Te digo jamás te voy a olvidar Muchas gracias Tu sol, el verano, yo tu amor ¡Felicidades!